Alma Guerrera, Osay Yo sabía que este día llegaría a enfrentar a Elby Y luchar contra la hipocresía Que ironía, que te busquen por dinero Es mejor que no me busques, yo soy pobre compañero Me da corte, gastar mi tiempo en competencia Mientras se matan personas y abunda la delincuencia Niños pierden inocencia por objeto material Y la única que te ama, esa será tu mamá Amigos, ¿dónde están? Que no los veo Si mi rima no surfea, en mi marea le rapeo Sin necesidad de buscar publicidad Para que tú eso a la bola llegue y te vuelan los peos Lo que a mí me da rellera es que no entienden que tú es arte Y te juguen la vecina porque la consola parte Tese quieto que mis ras no están y estará a la venta Y juzgar una persona solo por su vestimenta I don't wanna war, I don't wanna fight I don't wanna anything in my fucking life Yeah, 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 yeah I don't wanna war, I don't wanna fight I don't wanna anything in my fucking life No llores por lo que no tienes Lucha por conseguir lo que la pi es como simo Rodeado de terrorismo Una mano corta a la otra Y la otra corta el cuello Y que sea serio desde pequeño Lo que ama tener empeño Que tengo miedo Si mi sombra me dispara Mi nombre es Antonio Y Jesús que para Antes de hablarme Te compara que ni fumando Tengo una vara Serás mejor persona Este mundo es una guerra O sea, mejor reacciona Mi labio y mi papel Hicieron un pacto muy maldito Donde grita cada escrito Y mi pensar es infinito Cara cerebro es distinto Y el querer ahora es destito Es ilegal, pensar consciente Solo tu mente es consciente Nos rodea un poco de gente Que nos mira diferente Solo por hacer hip hop Esta pala ya no encampa Dios no te salva de lampa Porque lampa lo mató, men I don't wanna war I don't wanna fight I don't wanna anything In my fucking life I don't wanna war I don't wanna fight I don't wanna anything In my fucking life I don't wanna fight I don't wanna fight I don't wanna fight Untavo Linares River Bonsai Yarakuya Stay Yeah La Cedeño ¡Gracias por ver el video!